¿Cuál es la tarifa de financiamiento para el préstamo VA? Los intereses ahorita vienen siendo los mismos que serían para cualquier préstamo convencional. Entonces, técnicamente el día de hoy y el interés estaba aproximadamente al 7% para los préstamos convencionales, pero se podían comprar puntos. Esa es la buena noticia, que se pueden comprar puntos. Entonces, siempre van a estar basados en los intereses que están en el mercado. Eso es importante. Y ahora los costos o lo que cuesta el préstamo, amigos, esos costos nuevamente, como ustedes, como les repito, es 0% de enganche. Técnicamente, ustedes no van a tener, bueno, el veterano no va a tener que pagar el enganche, amigos. Hay gastos de cierre en el trámite de la compra, pero esos gastos de cierre muchas veces se pueden negociar que los pague el vendedor o muchas veces se puede agarrar cierta parte de eso y simplemente agregarse el préstamo. Y les repito, amigos, los prestamistas y los agentes de vienes y raíces que trabajan con nuestros veteranos con este tipo de préstamos, como lo hacemos nosotros aquí en nuestra oficina, nosotros muchas veces también les estamos dando un incentivo adicional como agradecimiento, porque por supuesto que queremos celebrar a nuestros veteranos y queremos que te obtengan sus beneficios, ¿no? Especialmente, como les digo, muchos de ellos vienen siendo el tema en estos momentos de que básicamente el beneficio está allí y muchos no lo están agarrando y deberían agarrarlo, porque ahorita va a haber tremenda oportunidad en vienes y raíces y van a poder agarrar no solamente el beneficio, amigos, van a poder agarrar el mejor interés y no tienen que tener perfecto el crédito. Esa es la otra parte muy importante.